Utsi weelchwechlarchotameeprotibi, utipetikche wawahungakchorbalchak. Ari wawahungruziki jordi kochapubi chelalhanap 1999. Sipalaskitakuinaq, shikban wawahungnymlachchak nixkwar rec uts ki apniktakak al. Shikban laretzbal. Shepam wawahung tijo pal. Rechlarprimarya irambi junis. Para que nos acompañe en el programa de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia, Gracias por ver el video.